Gloria al Señor, estamos más que gozosos amados, gloria al Señor, hay que decirle al Señor que nos llene, lléname de tu poder, lléname de tu fuerza, de tu dominio, se ha estado tratando mucho aquí, o sea, con el propósito de la oración, de ver como el Señor fluye a través de la oración, en estos retiros, en los cuales el Señor nos aviva, el Señor ministra nuestro espíritu, y esto me recuerda mucho, los retiros que hacíamos en Radio Revelación en América, donde se hacían retiros cada martes, y la unción de Dios caía allí de una manera extraordinaria, esa estación allí, o sea, lo que era el lugar de ministrar, se llenaba, era full de gente todos los martes, en esos retiros, y todos los pasillos de afuera de la estación también llena de gente, orando y clamando por la nación, orando y clamando por todas las iglesias, orando por todos los ministros, y yo creo que nosotros aquí también, esa ha sido la labor que Dios nos ha encomendado, para que el Señor nos avive de una manera, con más liberación, con más libertad, de poder conquistar este destrói para Jesucristo, sabemos que está en las manos del Señor, porque toda la faz de la tierra le pertenece a Él, no hay hombre, ni ningún gobernador, ningún gobierno, que pueda decir, yo soy el dueño de equinación, porque todas las naciones están en las manos del Rey de Reyes, y Señor de Señores, Dios, quiero hablar acerca de este tema tan importante, acerca de lo que conlleva al cristiano, el conocer la Biblia, el conocer lo que es verdaderamente la oración, porque muchas veces oramos y oramos, y no sentimos que el Señor conteste nuestras oraciones, pero sabemos de que eres el que sabe, y que el momento que nos vas a contestar una oración, amén, gloria al Señor, tenemos por aquí, algo que estuvimos trabajando fuertemente, para que el Señor nos dé ese enfoque, de cómo es ese momento de orar, de cómo es el momento de nosotros, porque nos cuesta trabajo, en nosotros orar, sabemos que cuando nos cuesta trabajo, es porque hay situaciones, en las cuales, también hay operaciones del maligno, que nosotros le damos participación, pero nosotros, cada uno de nosotros sabemos cómo orar, la Biblia está ahí, para incluirnos, en cada paso, como quiero enfocarle, acerca de las oraciones del Maestro, esas oraciones que Él hacía, de cómo iba de temprano de la mañana, a buscar de la presencia del Señor. Pero quiero que vayamos primeramente a las Escrituras, y vamos a ver primeramente, en el Libro de los Hechos, en el capítulo 16, vamos a leer el verso 20 y en adelante, donde aquí hay un acontecimiento, algo poderoso, que sucede cuando nosotros oramos, que no importa en la situación en la cual nosotros nos encontremos, de cómo el poder de Dios viene y nos respalda, y nos da la victoria. Vamos a ver ahí, Hechos capítulo 16, sé que el Señor ha hecho grandes cosas, en cada uno de los hermanos que han podido estar aquí en el templo, como también lo que han podido disfrutarlo a través de la red cibernética, creemos que la dimensión del Espíritu Santo se mueve, donde se busca del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hechos 16, del verso 20 en adelante. ¿Lo tienen? Quiero un amén bien fuerte para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Señor, vamos conmigo. Y presentándolos a los magistrados, dijeron que estos hombres, siendo judíos, abortaban nuestra ciudad, y enseñan costumbres que no nos es ilícito recibir, ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rascándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo o recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces, sobrevino de repente, un gran etruendo, como de un terremoto, de tal manera, que los cimientos de la cárcel, se sacudían, diga conmigo, se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos, se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada, y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Damos gracias al Señor por estas palabras. Cierre sus ojos ahí, y clame al Señor, que nos dirija, en estos momentos que vamos a estar disertando la palabra del Señor. Dios eterno y sabio Dios que mora sin los cielos. Señor, estamos delante de tu presencia. Señor, tomando este retiro, oh Dios mío, como una guía, como una guía a atrasar para que tú, oh Dios del cielo, miriste abiertamente en toda nuestra trayectoria aquí en esta ciudad. que tú derrame de tu poder y de tu fuerza en cada uno de los otros. Que tú nos guíes a toda verdad y toda justicia. Que la gracia y el poder de la oración sea en nosotros cada día nuestro pan, oh Dios mío, de poder fluir en el Espíritu, de poder hablarle a otros de tu gracia, de tu poder, de tu fuerza, no importando, oh Dios mío, que estemos en la situación que estemos, ahí tú estés, Dios mío, en tu infinita misericordia, derramando de tu poder, derramando de tu dominio, derramando de tu autoridad, derramando, Dios mío, una plena liberación en nuestras mentes, en nuestro ser, en nuestros pensamientos, en nuestra neurona, en nuestra memoria, en nuestro cerebro, Dios mío, que estemos dispuestos, Dios del cielo, a seguir hacia adelante, pagando el precio, de que tú nos has hecho libre, de que tú, oh Dios mío, pagaste el precio, allí en la cruz del Calvario, por cada uno de nosotros. Que fluya, Señor, que tú sigas fluyendo en esta noche, que tú sigas fluyendo, Dios mío, todos los días de nuestras vidas, para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Pueden sentarse, amados. Gloria al que vive por los siglos de los siglos. Sé que este es un momento, que va a ser histórico, porque Satanás anda allá afuera, como león rugiente, buscando a quien devorar. Y él sabe que aquí, habemos hombres y mujeres, llenos de valor, y de autoridad de Dios, para decirle, de que él está vencido. Él sabe que se está, orando, para que Dios traiga un avivamiento de poder sobre Detroit. Él sabe que se está, orando, para que se roban las cadenas, en los matrimonios. Él sabe que se está, orando aquí, por un pueblo, que adora en espíritu y en verdad. Un pueblo que salga allá afuera, a decirle al pecador, de que hay un Cristo vivi de poder, que está sentado a la diestra del Dios Padre, y que está intercediendo por él. Vemos aquí, un parámetro muy importante, en el cual, está fluyendo, en dos hombres los cuales, están presos, están en la cárcel, y ellos, con todo y estar allí, ellos estaban, a lo que Dios lo llamó, de que por motivo de llevar, el Evangelio, a aquella nación, ellos fueron, tomados y apresados, porque estaban hablando, del Cristo de la Gloria. A ellos no le importó, ellos tomaron, lo que es la oración. Cuando usted se está, encontrando en una situación, la cual, usted ni siente, ni padece, cuando usted se tira de rodillas, cuando usted, ora a lo mejor acostado, porque hay muchas, formas en las cuales, nosotros podemos orar, y voy a darle un enfoque, acerca de eso, pero quiero hablarle, acerca, de este acontecimiento, algo poderoso, maravilloso, en lo cual, le surgió, al Dios del cielo, le plació, porque el Señor, si hubiera querido, Dios tomaba, a Pablo y a Silas, en ese momento, y la había arrebatado, y se lo lleva, de en medio, de aquellos, que querían, apresarle, pero aquí dice la palabra, que entonces, sobrevino, de repente, un gran terremoto, de tal manera, que los cimientos, de la cárcel, se sacudían, pero esto fue, porque estos hombres, estaban en oración, usted no sabe, los cimientos, espiritualmente, que se están, derribando allá afuera, usted no sabe, todo lo que el Señor, está haciendo en tu hogar, alrededor de tu hogar, los trabajos, que hacen, o sea, los enemigos, del Evangelio, en contra, de nuestras familias, en contra, de nuestros hogares, en contra, de nuestras casas, que lo que quieren ver, es destrucción, y aquí vemos, de que los cimientos, temblaron, fue una mera casualidad, de que temblara la tierra, en ese momento, no fue una casualidad, porque allí, dice que ellos, estaban, orando, y que luego, que estaban en la oración, comenzaron a cantar, cánticos, al Dios del cielo, a través de la oración, de estos hombres, estaba ministrando, a una multitud, de hombres, que estaban presos, por diferentes tipos, de situaciones, en las cuales, fueron llevados, a la cárcel, muchas veces, a nosotros, nos llegan momentos, difíciles, y amargos, en los cuales, nos encontramos, presos, en nuestra misma casa, nos encontramos presos, aunque andemos, caminando, nos sentimos presos, hasta en la misma iglesia, cuando no podemos sentir, la chequina, y el poder, del Espíritu del Señor, cuando se está insertando, la palabra, que muchas veces, queremos, es que se acabe, rápido, para irnos a acostar, o irnos a la casa, a disfrutar, a lo mejor, algún deporte, a través de la televisión, hay que, tener mucho ojo, con eso, vemos, un ejemplo, parpable, de la oración, de como, Pablo y Silas, ellos, comenzaron a orar, comenzaron a aclamar, a su Dios, en el cual, ellos, habían creído, a un Cristo, vivo y de poder, que ellos, sabían, que estaba sentado, a la diestra, del Dios Padre, con los brazos abiertos, intercediendo por ellos, y ellos, lo que comenzaron, fue, a llevar, este cántico, digno, al trono, de la gracia, y adorar, y glorificar, el santo nombre, del Señor, pero, el cancelero, el cual, me imagino, que él se burlaba, y decirle, a ellos, pero ustedes, no son, cristianos, y ustedes, no son, lo que, resucitan muertos, ustedes, no son, lo que imponen, las manos, a los enfermos, y son sanados, porque ahora mismo, ustedes, no oran aquí, en la cárcel, y se desaparecen, de ella, puedo imaginarme, de como, este hombre, se mojaba, de pago y siglas, pero mira, como están ustedes, con grillo, en las manos, en sus pies, y están aquí, en el cerco, están en el lugar, más profundo, de la cárcel, donde aquí, traemos, a los ladrones, a los delincuentes, a los asesinos, a esos, soberversos y malos, aquí que lo traemos, y por qué ustedes, están aquí, pero no pasaron, muchas horas, cuando viene, entonces, y desciende, la gracia, del poder de Dios, a través, de estas oraciones, de estos himnos, cánticos, al Señor, y viene, este gran terremoto, pero fue para que, esta familia, se convirtiera, porque, él, creyó, solamente, era creer, lo que le dijo, Pablo, mi sina, tú crees, y serás salvo, tú, y tu casa, una familia, y a lo mejor, de algunos, cinco, seis, o siete personas, los cuales, vienen a los pies, del Señor, pero esto, lo hizo, fue la oración, de dos hombres, que estaban, orando, cuánto no más, de nosotros, estamos aquí, en estos días, orando, intercediendo, clamando, uno por los otros, buscando, la armonía, la paz, la mansedumbre, la humildad, el amor, el respeto, la armonía, de la oración, que fluya, como leche y miel, en nuestras vidas, que fluya, esa compasión, que tuvo nuestro Señor, y Salvador Jesucristo, al derramar, y hablar, estas cuatro, siete palabras, las cuales, fueron expresadas, aquí, y que muchos, pudieron saborearla, y saber, y reconocer, y conocer, al Rey de Reyes, y Señor de Señores, el por qué, Él fue al Madero, todo esto, fue acontecimiento, lo cual, también, sufrieron, estos hombres, los máltires, de la Biblia, que por motivo, de la oración, por motivo, de buscar, del Todopoderoso, ellos, fueron, martirizados, fueron, vituperados, fueron, perseguidos, hoy en día, cada uno de nosotros, de una forma u otra, nos persiguen, nos calumnian, hablan de nosotros, por ahí hay banda, pero usted lo que no sabe, que el Rey de Reyes, y Señor de Señores, está, andando a su alrededor, por medio de su Espíritu Santo, diciéndole al Converso, de que usted, le pertenece, al Santo de Israel, porque usted, no la rodiga, al Santo, que vive por los siglos de los siglos, denle el aplauso, si quieren, para la oración, vemos aquí, en la palabra del Señor, que antes del llamamiento, de los discípulos, el Señor hizo una cosa, en Lucas, capítulo, 6, verso 12 y 13, dice la palabra, que en aquellos días, Él fue al monte a orar, ¿a qué fue Jesucristo? A orar, y pasó la noche, orando a Dios, fíjense que Él pasó la noche, orando a Dios, cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a doce de ellos, a los cuales también, llamó apóstoles, dice de que Él, se fue Él, solo, a orar, Él se fue a orarle, a mi Dios Todopoderoso, ya Él había, tratado con, estos doce, ya Él lo había ido buscando, en cada lugar, pero, todavía faltaba una posición, de ya ponerle, una responsabilidad, a ellos, y dice que antes del llamamiento, de los discípulos, Él fue al monte a orar, a ponerse en contacto, con el Padre Celestial, para qué, para orar, por estos doce, que iban a salir, a llevar, la buena nueva de salvación, alabado sea, el Cristo de la gloria, esa fue una de las posiciones, cuando Jesús fue al monte a orar, viendo la importancia, de cómo orar, tengo unos datos aquí, muy importantes, que dice, que hay una posición especial, para orar, esto es una pregunta, es una pregunta, frecuente, que se hace, muchas personas, hay quienes, que le cuestionan, y dicen, ¿cómo yo debo de orar? si de pie, si de rodilla, si, en una cama, hay diferente forma, diferente tipo, de, de cómo usted, ir delante, la presencia del Señor, porque hay muchos, que solamente dicen, que es de rodilla, que hay que ir delante, del Señor, pero tenemos muchos, versos bíblicos, aquí, lo cual nos muestran, en la forma, de que muchos, hombres y mujeres, del Señor, iban delante, de la presencia de Dios, podía ser, postrado, de rodilla, tocando el suelo, con la frente, más usando, también, de rodilla, parados, sentados, acostados, hay diferente forma, caminando, usted puede ir, delante del Señor, siempre y cuando, usted va con un corazón, contrito y humillado, delante de Dios, él va a escuchar, su oración, no es simple, y llanamente, por el, la forma, en la cual, tú vas a ir, tiene que ir, un corazón dispuesto, de que esa oración, va a llegar, al trono de la gracia, quizás, en la primera oportunidad, tú no sientas, el impacto, de que Dios, ha contestado, tu oración, pero tú sigues, insistiendo, delante de la presencia, del Señor, para que Dios, escuche tu oración, en el libro, de los hechos, en el capítulo, 9, verso 40, en Mateo, capítulo 26, verso 39, en Josué, también, 5, 14, 1 de Reque, 8, 22, ahí usted puede encontrar, la diferente forma, en cómo, estos hombres, iban delante, la presencia del Señor, David, tenía ocasiones, que él oraba, tres veces al día, cuando no, hacía incidicio, que se tiraba, digo, de barriga, a orar, delante de la presencia, del Señor, y estaban, sus soldados, y su gente, alrededor, y él no le importaba, y él oraba, ante la presencia, de Dios, o sea, que no iba de rodilla, había momentos, que él iba de rodilla, pero había momentos, en los cuales, cuando él estaba pidiendo, por aquel hijo, en el cual, no fue al tiempo del Señor, y que el Señor, dijo que se lo iba a quitar, él oró, toda una semana, él clamó, él intercedió, por este hijo, para que Dios, no se lo quitara, pero usted preguntaría, por qué Dios, no escuchó, el clamor, de su siervo, que dice la palabra, que tenía, su corazón, junto al corazón, del Señor, Dios sabía, lo que estaba pasando, en David, fue un pecado, que lo tuvo, y el Señor, le dijo que no, que él no iba a vivir, pero con todo y eso, a lo mejor, a vosotros, lo dicen hoy, dice el Señor, mira, yo no te voy a dar esto, o por ejemplo, poner algo visible, no te voy a dar esa silla, pero tú sigue insistiendo, y te pasas semana y semana, por coer, de que tú vas, a obtener esa silla, pero viene, pasa el tiempo, y ve que esa silla, se la han dado a otro, ahí tú te sientes, mal, decaído, no haya que hacer, pero déjeme decirle, que cuando fueron, los compañeros, y lo que estaban allí, a su alrededor, a decirle, pero Señor, fue estado tanto día, orando, y clamando, pero, ya este niño, está muerto, y él oraba, era, para que el Señor, se lo devolviera, pero que, cuando él vio, que duró, esos días, en ayuno, y oración, y vio que el Señor, no se lo devolvió, él se paró de ahí, ellos pensaban, como que, David se iba, a dar en la cabeza, iba a llorar, a hacer cuantas cosas, todo lo que hizo, lo hizo ahí, oró, comenzó a orar, de una forma extraordinaria, comenzó a llorar, a vivir, a hacer de todo, pero después que terminó, ese tiempo, y de que el Señor, le había dicho, que no le iba a dar ese hijo, él fue, y se, dice que él, se preparó, se puso, sus ropas reales, le dijo, brúquenme comida, porque hambre, digo, es un dominicano, tengo mucha hambre, tráiganme comida, ya a comer, ya voy, pero ellos se asombraron, se quedaron, pero vean, pero Señor, pero tú, mira lo que te ha pasado, y tú vienes ahora, y dices, no, lo que pasa es, le voy a hablar, en un lenguaje mañana, lo que pasa es, que él, está allá arriba, mejor que yo, que estoy aquí, en la tierra, o sea, porque él todavía, tenía que pasar, lucha y dificultades, para poder, que aunque su, salvación, estaba ya en la mano del Señor, tenía que seguir luchando, sino que, él pasó a la patria celestial, y eso es maravilloso, nosotros, porque, nos cuesta trabajo, orar, orar, parece, contrario, a nuestra naturaleza, a estar, le interesa, más satisfacerse, apetitos, y deseos, físicos, para el mundo, dedicar tiempo, a cualquier cosa, de la naturaleza, espiritual, es, pérdida de tiempo, esto, esta parte, podemos encontrarla, según lo que nos habla, Santiago, en el capítulo 4, verso 2, o sea, de cómo, el afán, de nosotros, buscar las cosas materiales, la cosa, que le satisface, a la carne, en los cuales, muchas personas, usted lo ve, afanado, por buscar lo material, y se olvida, de la oración, se olvida, de buscar, de la presencia, del Señor, y tiene muchos años, en el Evangelio, y usted lo ve, muchas veces, frío, desalentado, desanimado, y es porque, no han entendido, todavía, lo que es, verdaderamente, estar, delante, de la presencia, del Señor, y cada uno, de nosotros, sabemos que, en la oración, es estar, en intimidad, con Dios, estar, frente a frente, en un diálogo, con el Dios del cielo, y tener momentos, también, de darle, la participación, por entera, al Rey de Reyes, para que Él sea, quien ministre, en nuestras vidas, y Él nos llene, de su gracia, de su favor, escuchar al Señor, porque hay momentos, que muchas veces, comenzamos, con muchas palabrerías, muchas palabrerías, saliendo de la boca, y Señor, a esto, a aquello, a lo otro, y comienzan mucho, a maldecir, a decir tantas cosas, que, no dejan que Dios, comience a hablarle, pero el Señor, Él nos habla, en este día, y nos dice, que tenemos que, darle participación, a Él, de muchas veces, nosotros, en un deseo, de venir delante, de su presencia, para que Satanás, no nos robe, la bendición, porque Satanás, trata, de oponerse, todo el tiempo, en la oración, pero el Señor, siempre está ahí, dispuesto, con los brazos abiertos, para que nosotros, le busquemos, en espíritu, y en verdad, para que nosotros, estemos, afianzados, a su palabra, afirmado, a nuestra confianza, en la palabra del Señor, según Hebreos, capítulo 4, versos 15 y 16, lo cual nos habla, del Maestro, de como Él, se mantuvo, enseñando, como Él, daba la palabra, principalmente, cuando iba, y oraba, por los enfermos, y como eran sanados, Aleluya, descubriendo, el falso, cansancio, según lo que nos habla, en Romanos, capítulo 8, versos 26 y 27, vamos a buscarlo, ahí en la Biblia, esta parte, en la cual, hay muchas veces, que hay un falso, cansancio, en lo cual, agobia fácilmente, al creyente, y tenemos nosotros, que andar, apercibido, para que el Señor, nos guarde, y nos protea, y Él nos ilumine, y nos llene, de su gracia, y de su santo poder, y dice la palabra, en el verso 26, y de igual manera, el Espíritu, nos ayuda, a nuestra debilidad, pues, que hemos de pedir, como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo, intercede, por nosotros, con debidos, indecible, es lo que hace, el Espíritu Santo, cuando nosotros, vamos en oración, Él intercede, por nosotros, en nuestra debilidad, cuando usted, está orando, no siente, como que, ese sabor, cuando viene el Espíritu Santo, y comienza, a revelarte, las palabras, que debe decirle, al Señor, y te siente, con una pesadea, a tu alrededor, entonces, cuando tú, comienzas a clamar, y comienzas, a pedirle al Señor, el Espíritu Santo, es el que viene, y ministra, en nuestras vidas, porque dice más, el 27, más que el que escudriña los corazones, sabe cuál es, la intención, del Espíritu, estamos hablando, del Espíritu Santo, porque conforme, a la voluntad de Dios, intercede, por los santos, ahí esa palabra, santos, es para todos nosotros, ahora mismo, el Espíritu del Señor, y Jesucristo, están intercediendo, por nosotros, en esta hora, nos están dando, la palabra, revelada por Él, para que nosotros, la ejecutemos, y podamos enfrentar, la fuerza del mal, cuando quieren, oprimir nuestras mentes, cuando, nosotros estamos, orando, hay momentos, que nos ha llegado, a cada uno de nosotros, y a los 30 segundos, o al minuto, ya estamos, con la mente, muy lejos, de lo que es la oración, porque nos entra, una pesadera, muchas veces, por falsos cansancios, porque, usted puede, coger la seña, cuando usted, ha podido dormir, y ya usted, se da un baño, y se levanta de ahí, y se siente, rila, y cuando usted, va a orar, de repente, de nuevo, viene ese cansancio, ahí, ahí es que uno, tiene que sacudirse, y si no puede, tirarse de rodilla, levántese de ahí, comience a caminar, toda la sala, o en su habitación, y comience a orar, en voz en cuello, porque está registrado, en la Biblia, que usted puede orar, en voz en cuello, y es, algo más peligroso, para la fuerza del mal, cuando usted, abre su boca, y comienza a decirle, señor Jesús, vengo delante, de tu presencia, mira señor, en este momento, yo te pido, de que tú envíes, legiones de ángeles, a mi casa, que tú ministres, en cada habitación, que tú ministres, en la cocina, que tú ministres, en el frente de mi casa, que tú ministres, en la parte de atrás, en los laterales, Dios mío, a un cerco, a vallado, oh Dios de Israel, desciende de los cielos, Shabbat, Erra, Bacaba, suita, alasaya, oh gloria, a tu nombre, cuando nosotros, vamos en voz en cuello, ante la presencia, del señor, los demonios, tiemblan, los altares satánicos, son derribados, y tengo testimonio, para rato en eso, de ver, que Dios, ha derribado, altares, que han dado al frente, de mi casa, a los laterales, porque he visto, como han sacado, todas esas imágenes, y todos esos asuntos, porque cuando usted, le ha creído al señor, y usted ha tomado, esas armaduras, de la oración, el diablo, tiembla, porque sabe, que hay hombres y mujeres, que están ahí, en esa vecindad, que adoran, y glorifican, el dulce nombre, del señor, aleluya, 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 personas que vienen, y te aman, yo les sigo al diablo, digo, bueno, por esta área, le pertenece al señor, aunque tú iba a ir, la doña, que dejó de hablarme, una vecina, y se reía mucho, conmigo y todo, hasta que, la palabra le dio duro, y ella me dijo, te voy a descubrir, te voy a dar un secreto, porque yo no le sirvo a Dios, y yo me sorprendí, porque ella, cuando le daba la palabra, ella, se sentía, muy animada, y tuve que me decir, si háblame de eso, pero cuando comencé a orar, y yo le dije, voy a orar mucho por ti, porque sé que hay algo, que está alrededor de tu casa, y a los tres días, volví a hablarle, y ella viene y me dice, aquí le servimos al diablo, y así mismo le respondí, el señor lo reprenda, no me volvió a hablar más, se quedó muda ahí, dio la vuelta, y se fue, y le dije, voy a seguir orando por ti, porque Cristo te ama, y es lamentable, no sé si yo llegué a decirlo aquí, es lamentable, lo que pasó con dos hijos de ella, se lo mataron en el frente de la casa, pero yo sé que Dios tiene un propósito con ella, porque Dios me puso en mi corazón, orar por ella, y la tiene viva todavía, y eso es un gran propósito, o sea que la oración, tiene poder, y muchas veces, nosotros a lo mejor preguntaríamos, pero por qué, entonces Dios me permitió, que le mataran a sus hijos, solo tú, Jehová lo sabe, yo no le puedo orar al señor ya por ellos, no se sabe lo que pasó ahí, pero debemos nosotros de saber, que en la oración, está el poder, porque el espíritu del señor, siempre viene con gemido indecible, e intercede por nosotros, cuando nosotros, estamos en la brecha, buscando de la presencia del señor, hay otra parte muy importante, que nos muestra la palabra, y es cuando Jesús, estaba, cuando el pueblo quería, hacerle rey, se recuerdan de aquella escena, cuando él le dio, alimento a los cinco mil, y ahí hubo una recuerda tremenda, después de ese repartimiento, esa bendición, de darle comida, a toda esta gente, luego, andaban detrás de él, corriendo, pero dice que Jesús, en el capítulo 6, verso 15, del libro de Juan, vamos a buscarlo, ahí, para que ustedes, se convencen de lo que hizo, el maestro, el por qué, el señor, él tuvo que, salir rápido, allí a orar, a clamar, alabado sea el nombre del señor, y el por qué lo hizo, dice la palabra, pero entendiendo Jesús, que iban a venir, para apoderarse de él, y hacerle rey, volvió, a retirarse, al monte, él, solo, y dice que al anochecer, descendieron sus discípulos, al mar, y entrando, en una barca, iban cruzando el mar, hacia Capernaum, estaban ya, oscuro, estaba ya oscuro, y Jesús, no había venido, a ellos, él sabe de ahí, lo que había acontecido, pero quiero, es mostrarle acerca, de, el por qué Jesús, él se fue mejor al monte a orar, porque, no era tiempo, de él, ser el rey, porque automáticamente, al ver, algo tan extraordinario, la gente, lo que yo muero, es que iba a ser el rey de nosotros, pero él, como no era su día, ni su hora, él se fue al monte, a orar, y sabemos de ahí, todo lo que aconteció, cuando estaba allí, en el mar, de cómo ellos, tuvieron miedo, creían que era un fantasma, pero ellos, no sabían que era el rey de reyes, y señor de señores, que le digo, soy yo, y ellos escucharon, de una vez, esa voz, y reconocieron, que era él, es como, la oveja, cuando, escucha, la voz, de su pastor, ella de una vez, sale corriendo, hacia él, cuando le va a dar los alimentos, es algo, extraordinario, y maravilloso, cuando nosotros, podemos orar, y clamar, por un propósito, en el cual, Dios te ha llamado, para que, así, las vidas, puedan venir, a los pies, del señor, el cristiano, que busca, día a día, de las sagradas escrituras, sabe, que va a vivir, alimentado, porque cuando, lo acompaña, con la oración, Dios, lo va a guardar, de todas las fuerzas, del mal, Dios, lo va a cuidar, y tenemos, como modelo, a Jesucristo, y tenemos, un sinnúmero, aquí, de pasaje, bíblico, del señor, Jesucristo, en todos los momentos, grande y poderoso, de él, de como él iba, primeramente, a orar, porque eran, los propósitos, por el cual, Dios, lo había enviado, sobre la faz, de la tierra, para poder, cumplir, todo aquello, tenía que ir, a la oración, sabemos, cuando nos habla, en el libro de Mateo, en el capítulo 3, cuando aquí, se encuentra, el escenario, de que, Juan el Bautista, está, allí, bautizando, todo un pueblo, en el cual, iban a arrepentimiento, y que, Juan sabemos, que él, oraba, y clamaba, al Dios, todo poderoso, y que él, sabía, que iba a venir, uno mayor que él, que iba, a dar, Espíritu Santo, y fuego, y cuando, este Jesús, él fue allí, y estaba, en medio de ellos, él fue, el primero que fue, y entró, para que sea, bautizado, y dice la palabra, que cuando, él, siendo allí, sumergido, y luego, descender, la presencia, del Espíritu Santo, dice, como paloma, y que se posó, sobre su hombro, ahí, Juan se dio cuenta, de que había, descendido, el Espíritu, de verdad, el Espíritu, del mismo Cristo, que estaba allí, encarnado, para ir, con todo un propósito, de salvar a su pueblo, de salvar a la humanidad, de que todo el mundo, viniera al arrepentimiento, y fuera, salado, fuera libertado, fuera salvado, de todo pecado, sobre toda la humanidad, dale un fuerte aplauso, al Señor, dice, dice la palabra, de que Jesús, cuando Él, lo incorporó de allí, dice, que el Espíritu Santo, lo impulsó, hacia el desierto, que había allí, en el desierto, lo dice muy claro, en el desierto, no había nada, pero si había un hombre, el cual andaba, bajo los propósitos, de su padre, de que iba a ir allí, a aquel lugar, a orar, a clamar, a prepararse, porque sabía, que iba a venir, la muerte, detrás de Él, y que, lo querían matar, y de que iba a morir, y que iba a pagar, a precio de sangre, por toda la humanidad, entonces, este Jesús, cuando sale de allí, es que comienza, su ministerio, a caminar, ya a los 30 años, y Él, comienza a sanar, comienza a libertar, gente, pero no fue, por ese propósito, sino traer, donde intercedía, donde clamaba, donde gemía, ante la presencia, del Señor, por todos los pecadores, alabado, sea el nombre, del Señor Jesucristo, fíjense, pero entiendo, que Jesús, que iba a venir, para, apoderarse, de Él, y así hacerle rey, con todo, y Él, y a ir allí, al monte, era alguien, que siempre estaba, en los montes, ¿cuáles son los montes, de nosotros, hoy en día? ¿Cuál es el monte, que nosotros, escogemos, para nosotros, ir delante, de la presencia, del Señor? Uno diría, bueno, en mi habitación, yo tengo un lugar, ahí especial, otro diría, bueno, yo oro, allí en el ático, porque me encuentro, ahí más cerca, del Señor, otro diría, bueno, yo tengo un lugar, en el basement, y allí me meto, en secreto, con el Señor, otro diría, bueno, yo tengo un lugar, en mi sala, en la noche, después que se acuesta, mi familia, yo oro, allí, o sea, que, esto no importa, el lugar, en el cual, tú tomes, sino, que tú vayas, con un corazón, con humildad, ante la presencia, del Señor, y busque, del Rey de Reyes, Señor de Señores, le voy a invitar, a que busquemos, ahí en Lucas, capítulo 9, que hay otra parte, en la cual, vemos la transfiguración, que hace el Maestro, y que allí estaba, Pedro y Juan, y Jacobo, y de como ellos, se quedaron perplejos, viendo, de como el Señor, se glorificó, y de como Elías, estaba allí, hablando, dialogando, con nuestro Señor, y Salvador, Jesucristo, y entre tanto, que oraba, fíjense, que ellos estaban ahí, pero ellos estaban, no muy cerca, del Maestro, y ellos no estaban orando, ellos estaban durmiendo, pero Jesús, dice que estaba orando, dice que la, apariencia, de su rostro, se hizo otra, y su vestido, blanco, y replanteciente, y aquí, dos varones, que hablaban con él, los cuales, eran Moisés, y Elías, quienes, aparecieron, rodeado de, gloria, y hablaban, de su partida, que iba, Jesús, a cumplir, en Jerusalén, todo lo que le iba, a pasar en Jerusalén, y Pedro, y los que estaban con él, estaban rendidos, de sueño, más, permaneciendo, despiertos, vieron, la gloria, de Jesús, y a los dos varones, que estaban con él, sucedió, apartándose, ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno, es para nosotros, que, estemos aquí, y hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés, y una para Elías, no sabiendo, lo que decía, estaba emocionado, Pedro, el Señor mismo, le permitió, de que, vieran, la gloria, del Señor, manifestada, alrededor de Jesús, y que, allí estaba Moisés y Elías, o sea, dándole, las instrucciones, al Maestro, de lo que iba a hacer, allí, en Jerusalén, que gloria más grande, en este tiempo, fuera para nosotros, en nosotros, entregarnos, fehacientemente, en la oración, en el clamor, delante de la presencia, del Dios vivo, buscar, de su presencia, de su poder, de su fuerza, poniendo nuestros, oídos, afinados, para escuchar, la voz del Maestro, el Consejo Bíblico, lo que es verdaderamente, el cristiano, sobre la faz de la tierra, donde, Cristo es el que mora, en él, cristiano, viene de Cristo, y todo aquel, que se le llama cristiano, se le está diciendo, es un ungido de Cristo, es algo que fue lavado, a precio de sangre, fue comprado, hay momentos, que nosotros, no ponemos esto, en práctica, que nos llevamos, de los afanes, nos llevamos, de el de aquí para allá, y el de allá para acá, sabemos, de que estamos, en una nación, donde, todo, se llama dinero, que hay que buscarlo, hay que trabajar, y es algo, que el Señor, establece, que debemos de trabajar, para que, nosotros, podamos sostener, nuestras familias, y así, poder vivir, sobre esta tierra, que si no trabajamos, nos cuelga en el agua, nos cuelga en la luz, todos, todos los miles, pero sabemos, que hay un compromiso, con el Rey de Reyes, y Señor de Señores, que el día, que no oramos, ahí comenzamos, a restar, y no a sumar, y yo sé, que a cada uno, de nosotros, se nos ha ido, el momento, en que no hemos orado, hasta antes de apostar, porque es, el cansancio, tan fuerte, que tiene, del estrés del trabajo, que no consigue, de cómo va a ir, delante, la presencia del Señor, porque el sueño, te vence, el cansancio, que hay en tu cuerpo, no resiste, de que puede abrir tu boca, pero lo más hermoso, que yo he podido, cultivar, a través de estos 27 años, en el Evangelio, ni al cual no me avergüenzo, del Cristo que me llamó, es que cuando, estoy más estresado, ni en que sea de barriga, metido en el piso, antes de la cama, y ahí yo puedo conseguir, y puedo ver, cómo Dios comienza, a tratar con mi espíritu, comienza a tratar, con mi alma, y cómo me levanto, de allí con un renuevo, que se me va, todo el cansancio, donde hay momentos, que mi amada esposa Daisy, Daisy, ¿qué fue Roberto? ¿y qué fue lo que te dio? porque yo te vi droga, y dirás, ¿qué fue? digo, bueno, los secretos del Señor, que comienzo, alguna vez a buscarlo, y ahí lo encuentro, porque sé que al otro día, me espera, otra jornada de trabajo, en el cual tengo que ir, fortalecido, todo mi cuerpo, como también mi mente, alma y espíritu, para poder hacer mi trabajo, en el cual tengo que usar, mucho la mente, porque tengo que bregar, con muchos números, y si tiene un número, equivocado ahí, hay que debaratar, todo, y hacerlo de nuevo, y bonito es, si es que echan ese cemento ahí, y hay una medida, que no está, encajada, en una de esas placas, no tiene que tener, la mente lúcida, clara, apercibida, para todo, pero eso lo hace, el Espíritu del Señor, el cual, intercede por nosotros, y lo más maravilloso, es cuando nosotros, estamos orando, en cualquier lugar, que sea, porque David, oró tres veces al día, según el Salmo 55, 17, mire que Daniel, oraba también, tres veces al día, según Daniel, capítulo 6, verso 10, pero también lo hacía, que oraba, por las mañanas, todos los días, y diríamos, bueno acá, esta gente no trabajaba, esta gente no hacía nada, era orando todo el día, o sea, decía que oraba, tres veces al día, pero David, hacía su trabajo, porque era un guerrero, era rey, era un hombre, que era salmista, o sea, era un cantor del Señor, también, o sea, él estaba trabajando, en todo tiempo, porque cuando, no estaba orando, él estaba elevando, cánticos, y alabanza al Señor, cuando no estaba en la guerra, o sea, entonces, si este hombre, tenía tantos compromisos, que está pasando, hombres y mujeres, de Dios, hoy en día, que muchas veces, no queremos nosotros, ni doblegar rodillas, ante la presencia del Señor, y vienen situaciones, por aquí, situaciones por allá, y no concebimos, y por qué, si tengo tanto tiempo, y voy a mi iglesia, cumplo con mi iglesia, cumplo con mis diámos, mis ofrendas, y no sé por qué, el Señor, no me ha ayudado, en este propósito, de conseguir una casa, conseguir un vehículo, conseguir, lo otro, que saben muchos, pero no importa, viene el tiempo, para conseguirlo, pero la oración, es la que hace eso, y quiero testificarle esto, y yo sé que hay predificación, y el levantamiento, de muchos, que entiendan que, esperando en el Señor, y dando rodillas, y clamando, en voz en cuello, y corriendo como loco, reclamándole al Señor, la bendición, y reclamándole, que Dios, te prometió, de que te iba a cumplir, y que no ha llegado el momento, Él viene y trae el momento, y es que duramos, 16 años aquí, sin los documentos, y nunca nos pasó nada, nunca, ningún, todo nuestro rol, todo, allí aparece limpio, de que nunca tuvimos, ningún percance, con la justicia, por tres ocasiones, se me llevó a parar, y no fue por contravención, no fue porque me robé una luz, sino porque, el vehículo tenía un fallo, de que una luz se me apagaba, por ese tres meses, me llegaron, pero y volví, le ponía una humilla, y se dañaba, hasta que después, le encontramos el fallo, pero lo que me decían, mire, que usted tiene, y no me, le entregaba licencia, y todo, y lo que me decían, no siga, de que yo le decía, God bless you, how you doing it, how are you saying it, y le tiraba, su God bless you, que usted me diga, y ellos, ellos me decían, por un ministro de Dios, y llegué, por las tres ocasiones, traigo el genérico policía, porque, porque es que todo el tiempo, cuando tú te encomiendas a Dios, y tú das rodillas, y tú clamas al Señor, de que sabes, de que tú tienes un diálogo con Dios, y que hay un compromiso de Dios, contra tu vida, y tú con el Señor, Dios te va a guardar, en todo lugar, Dios te va a guardar, en todo lugar, y sé de un plan, él quiso como, oye, ese tú eres evangélico, ese era terrible, y a ese yo le dije, mira, voy a orar mucho por ti, porque él, decía, que yo me había pasado, un puente, que había, que era 35, y que yo iba, a 40, y yo, pero mira el 40, donde está ahí, y ahí estuvimos hablando, y eso, y yo, está bien, vamos a ir a la corte, y fuimos a la corte, y yo, ¿ustedes creen? el coronado, va a volver, y dice, y dice, güey, discúlese, el tipo, usted no está registrado, dice, no, a mí me dijeron, que yo venga aquí, y yo vine a pagar un ticket, me dijeron, y dice, no, pero aquí no lo has registrado, váyese, o sea, ¿quién anda con uno? el Espíritu del Señor, intercede por nosotros, en todos los lugares, cuando nosotros oramos, y con respecto a nuestros documentos, el Señor, ya ustedes vieron, que salimos de la nación, tengo dos hijos, que son ciudadanos, americanos también, el Moisés también, es residente, y ya va a ser ciudadano, pero es cuando usted le es fiel, en oración y clamor, usted no anda apitando, por donde quiera, sino que usted está callado, y prudente, y tranquilo, y orando, y clamando, tragándose sus lágrimas, y esperando el día del Señor, porque cuando Dios, te dice a ti, que te va a llevar a lugares altos, y que te va a mantener en el ministerio, y que te va a guardar, y que te va a proteger de toda fuerza del mal, pero que Él no te dice, de que tú, no vas a recibir, los cantazos, vienen las pruebas, vienen las luchas, vienen las dificultades, pero la oración, vence, todos los obstáculos, si no podemos verlo ahí, de como Pablo y Silas, como lo vimos al principio, de como ellos, estaban orando, toda la noche, oraban, cantaban al Dios del cielo, dignos, delante de la presencia del Señor, y su oración, fue contestada, y fueron libres, en aquella ocasión, cada uno de nosotros, siempre nos llegan situaciones, en las cuales nosotros tenemos, que orar, Dios del cielo, donde podemos orar, sigo en ese tema, la Biblia nos enseña, que podemos orar, en todas partes, el lugar físico, no debe, restringir, nuestra oración, si no, pregúntele a Jonás, como estaba, en aquel gran pez, oró a Dios, y Dios escuchó, su clamor, Jonás, capítulo 2, verso 1, para los que están tomando apuntes, Pedro oró, en una azotea, lo que se mete, allá en el ático, óyeme, que están allí, alabando, glorificando al Señor, y que se siente, como un terremoto, allá abajo, cuando están, danzando, y orando, y clamando al Señor, síganlo haciendo, porque ahí viene, la chequina de Dios, y lo satura, porque usted está orando, y glorificando al Señor, porque cuando elevamos, cánticos y alabanzas, porque el secreto, del creyente, del cristiano está, es cuando usted comienza, con un cántico, y usted comienza, el cántico que le llega a su mente, y usted comienza a ir, a cantar, aunque usted no sepa, a cantar, pero en todo, yo con lo menos en todo, y comienzo a entonar, una alabanza ahí, y de repente, comienzo a sentir, el humildeo, del Espíritu del Señor, en todo mi cuerpo, y comienza a fluir, el hablar en lengua, y en duro momento, ahora, que solamente en lengua, en lengua, en lengua, y yo sé, que el Dios del cielo, está ahí, y momento, que quiero hablar en español, y no puedo, y yo, bueno Señor, se desató, en lengua, en lengua, sigo orando, tú estás recibiendo, la alabanza, estás recibiendo, la oración, en este momento, esto es, esto es para loco, porque así es que nos llaman, somos locos, pero locos en el Espíritu, entonces, vemos de que, Pedro oraba, en aquella azotea, y ustedes saben, el episodio, que le pasó a Pedro, de como el Señor, se glorificó, y de como, Él, en Hechos, capítulo 10, verso 9, cuando el Señor, le presentó, aquel gran pienso, para que, Él, vaya y le predicara, a los actiles, porque Dios, le muestra esto, o sea, el Señor, no da una enseñanza, poderosa, a Él, Pedro, sabemos de como, el Señor, lo usó, de una manera, extraordinaria, sanando, libertando, los cautivos, demoniados, con la sombra de Pedro, los enfermos, se sanaban, todas esas cosas, fueron extraordinarias, pero, Él, no quiso, escuchar, la voz del Señor, en ese sentido, porque, Él era radical, con lo que Dios, había establecido, para los judíos, me pareció, que el pastor, estuvo dando, algo referente, a eso, yo tengo, estos apuntes, aquí, y veo, de como, coordina, con lo que estaba, hablando, el pastor, esta tarde, acerca, de como, este Pedro, Él fue usado, y sabemos, extraordinariamente, y el Señor, lo usó, escribiendo, esas dos epístolas, pero, sabemos, de que, Él no llegó, más lejos, porque, Él era radical, a lo que Él, había confiado, de que Él, nunca había comido, cosas mortíferas, cosas malas, entonces, ahí, estuvo el error de Él, pero, no dejó de ser, el siervo de Dios, no dejó de, de ser lleno, del Espíritu Santo, porque el Espíritu del Señor, siempre estaba Él, fue con Él, a la casa de Cornelio, allí, le predicó, le dio el mensaje, le dio todo, pero, de ahí fue, se desapareció, de la escena, y Cornelio siguió, allí, junto de toda su familia, un centurión, una persona, que estaba comandando, a, cien soldados, hombre que, prudente, hombre temeroso de Dios, donde el ángel de Jehová, acampó allí en su casa, habló con Él, de que iba allí, uno, llamado Pedro, que iba a visitar su casa, y que le iba a hablar, del Rey de Reyes, y Señor de Señores, que le iba a hablar, de esa salvación tan grande, que viene, por parte, de nuestro Señor, y Salvador Jesucristo, pero, esto también, de cómo, Daniel, oró, él oraba, en su habitación, dice la palabra, en Daniel, capítulo 6, verso 10, de que, él, él se encontraba, siempre allí, en su lugar, como él estaba en palacio, él iba a su habitación, y dice que, hacia el lugar, de Jerusalén, él abría, su, su ventana, y él comenzaba, a interceder, dice que comenzaba, a orar, por Jerusalén, o sea, que él, estando un hombre, de eminencia, un hombre, que era uno, de los tres, ejecutivos, del gobierno, él estaba allí, y oraba, intercedía, clamaba, por Jerusalén, clamaba, de que el Señor, ministrara, a su pueblo, y él no tenía necesidad, él no tenía, o sea, en lo económico, estaba bien, estaba en buena posición, y el Dios del Cielo, allí se glorificaba, en cada oración, que él hacía, por el pueblo, Dios siempre se glorificaba, o sea, que ahí nos habla, acerca de lo que es, la intercesión, cuando nosotros, no hacemos intercesores, por otros, entonces, el Dios soberano, él, nos va, a nosotros, a ayudar, para que nosotros, también, podamos, ministrar, abiertamente, interceder, más por otros, tú vas teniendo, más ganancia, que cualquiera, que esté solamente, intercediendo, por él, cuando tú intercedes, por los demás, entonces Dios, hace por Dios, y maravilla, en tu vida, y eso es lo que el Señor, quiere, que hagamos como hizo Moisés, que estuvo intercediendo, todo el tiempo, por el pueblo, aunque no pudo ver, la tierra prometida, por lo que hizo, pero, como quiera, este hombre, era repetado, en su tiempo, así que, póngase sobre sus pies, y vamos a tener, un momento, de administración, de clamor, y vamos, a seguir, clamando, de lo que es, la oración, en nuestras vidas, y me gustaría, de que nosotros, nos agarremos, de las manos, aquí, y comencemos, a pedirle, al Espíritu Santo, de que, él, nos, una, con su poder, y su fuerza, para poder ser, intercesores, así que, pasen rapidito, porque tenemos, también, otro momento, de clamor, porque esto se sigue, hasta la 10, gloria al Señor, vamos todos, con confianza, amados, no se queden ahí, venga, venga aquí al altar, vamos, agarrarnos de las manos, y vamos a tener, este momento, gloria al Señor, aunque yo, si yo hubiera sido, también, a lo mejor, un predicador, de allá afuera, salimos corriendo, todo de allá, pero vamos, aquí estamos buscando, un retiro, esa intimidad, uno con los otros, intimidad, con el Espíritu Santo, intimidad, con la oración, intimidad, con la palabra de Dios, intimidad, en la cual, podamos confiarnos, uno con los otros, para que Dios, resalte su poder, y su fuerza, y podamos salir, allá afuera, a interceder, por lo que están en las drogas, a interceder, por lo que están en los hospitales, a interceder, por lo que están en las cárceles, a interceder, por lo que están allí, interno, en la homosexualidad, en el evangelismo, en la mujería, en la santería, le voy a pedir, a Israel, que ponga, el tema libre, porque Dios, nos ha hecho libre, gloria al Señor, y vamos a orar, vamos a interceder, aquí uno por nosotros, y usted verá, y clámele ahí al Espíritu Santo, que venga sobre usted, con toda libertad, porque creemos, que cuando hacemos estos retiros, es para buscarle la llenura, del Espíritu Santo, para buscarle el poder de Dios, para poder vencer, la fuerza del mal, y poder ser una iglesia, que va para el cielo, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga, una iglesia, que va a orar, y glorificar, al Santo de Israel, y que va a orar, 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 ¡Suscríbete al canal! y 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 ¡Gracias! 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 se les salva, se les salva, se les salva, se les salva, ahora mismo, mente a tu cuerpo del Espíritu, vale más, 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 sobre los muertos, porque es ahora, no te avanza, no te avanza, no te avanza, no te avanza, oye, arrechó la sopa, 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 ojalá y se le tiran ahora, más, 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 revela, 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 revela el Espíritu Santo, oh, la muerte de la vida, Jesús, vivo al Dios viviente, me difiere a tu poder, más, sobre la iglesia, que tú, oh, Dios mío, hazme la diferencia en este día, Dios mío que podamos salir, de esta madre arrosada siempre, que podamos conquistar esta ciudad de Troy, Padre, oh, sopa, sopa, más, más Espíritu Santo, más, más sobre tu cuerpo, más sobre tu vida, iglesia de Cristo, adora a tu Dios, oh, sopa, enfermedades, se van de los cuerpos, enfermedades, se van de los cuerpos en esta hora, se van, se van, se van, se van, se van, diabetes te va, en el mundo de Jesús de Nazaret, cáncer te va, en el mundo de Jesús de Nazaret, cuerpos limpios para Dios vivos, para la oración de su nombre, Padre, te lo pedimos, en el mundo de San Luis Santo, del que vive y reina, el Jesús de Nazaret, y reina, 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 oh, gracias, gracias, porque tú está enviando un salto de ángeles en esta hora, oh, adora a tu Dios, iglesia, se siente se siente se siente hay un bienes ministradores hay un bienes ministradores se siente hay un bienes ministradores en otro favor necesitamos más de ti necesitamos más de ti tú has fallado Dios mío acerco alrededor nuestro acerco alrededor nuestro acerco lo que vemos en esta hora de que está descendiendo con una función sobre mis hermanos con la liberación 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 Padre que el nombre de Jesús que el nombre de Jesús de Nazaret gracias 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 porque eso está iniciando tú estás politizando tú estás bajando Dios mío cada una gran jornada que estáis hoy una jornada de coger el norte coger el sur desde el oeste de esta ciudad hoy nos pío con la luz de las hermiones de los lugares hoy nos pido con la luz de las hermiones podemos explorar la polencia canola del norte aunque no hay un surf del norte hacia el norte se están derribando los muros de la canonist ¡No! ¡En esta hora! ¡Están cayendo! ¡Están cayendo! ¡No es un lugar escadrático! ¡Están cayendo! ¡Están cayendo! ¡Vamos! ¡Chantaría! ¡No es un lugar escadrático! ¡Están cayendo! ¡Están cayendo! ¡Están cayendo! ¡Están cayendo! ¡Están corriendo! ¡Están cayendo! ¡Están corriendo! 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 ¡Están ¡Oh, Dios! ¡Gracias! ¡Hay gracia de mis labores aquí alrededor de los cuatro! ¡Oh, Dios! ¡Gracias! ¡Oh, más alto! ¡Oh, Dios! ¡Gracias! 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 ¡Oh, Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por tu poder. Gracias por tu fuerza, Dios mío. Gracias a Dios mío, que me deshacer renovando de tu espíritu. Gracias por tu fuerza renovando de tu espíritu. Gracias por tu trabajo, gracias a Dios mío. Gracias por tu đã, una renovación de mundo de tu espíritu santo. Gracias por el poder de Dios. Gracias por Dios. Gracias Dios del cielo. Gracias, señor. Gracias, señor. Con todos aquellos que entran en intimidad, corazón, en intercesión, porque ahí está el secreto del cristiano. En la lectura de la palabra, en la rúsqueda espiritual, usando la palabra de viejo y de mal, usando ahora la palabra de edificación, la palabra de vida y no de muerte. Y la palabra saco santa de edificación, para levantar el caído, para levantar tiernos e imbécil de esperanza. Gracias, señor. 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 Gracias, señor.